Empieza. ¿Y esto cómo se toma? Tragándolas. Uy, con lo malo que soy yo para tragar. Cada vez que tengo que tomar una aspirina no veas cómo lo paso. Pues mastícalas. ¿Qué cosa más amarga? Venga, sigue. Aguarda, mujer, poquito a poco. Es que si las tomas con esa calma te vas a morir de viejo antes de acabar. Oye, ¿cuántas tengo que tomar? Los dos frascos enteros. Oye, ¿tú crees que esto no fallará? Los barbitúricos nunca fallan. Es el procedimiento mejor, te lo digo yo. Tú solo no haces más que meter la pata. Yo pongo toda mi buena voluntad. Pero hasta ahora solo consigo resultados parciales. Palizas, magulladuras... Tú no tienes imaginación. A ti solo se te ocurre lo del batacazo. Pesao. Ya verás, vas a tener una agonía dulce, psicodélica, completamente ahí. Qué bien, le vamos a pasar de muerte. Sobre todo yo... Pesao. Venga, rápido. Primero tendrás una somnolencia. Luego te dormirás. Soñarás cosas raras, extravagantes. Luego te entrará un sudor frío. El corazón te latirá lentamente. Tic, tic, tac. Tic, tic, tac. Y al fin, tac. Y nada más. Qué asco. Qué bien lo explicas. Venga, ven, que ya va en serio. Ojalá. Porque lo que me pasa a mí es tremendo. Comprendo que me cueste el encontrar un medio de vida. Pero lo verdaderamente raro es que tampoco encuentre un medio de muerte. ¿Sabes que me está entrando un sueñecito? No busques ningún pretexto. Vamos, sigue. Al fin voy a salirme con la mía. No se me va a escapar un solo detalle. ¿Quieres que te dé un beso de despedida? No, no. Que a lo mejor me gusta y no me mato. Pues entonces toma más pastillas. Solo vas a amodorrarte. Mujer, déjame. Ya me mataré otro día. Otro día. Mañana. Hasta para matarse hace falta ser listo. Y tú eres un tonto. ¿Por qué lo dices? Si fueras un suicida inteligente, te aprovecharías. ¿De ti? Del mundo. Te vengarías de todos. Harías lo que te diera la gana. Pero no te das cuenta de que nadie tiene poder sobre ti. Eso es verdad. Lo peor que te pueden hacer es matarte. Así te ahorras el trabajo. Y entre tanto puedes carcajearte de todo el mundo. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Qué necesidad tienes de ser humilde y sencillo. Qué falta te hace aguantar las impertinencias de todos los demás. Quédate unos días en el mundo. Y date el gustazo de mandarlos a todos a la porra. Te darles una patada en... Bueno, donde quieras. Hablas como un libro. Por ejemplo, a mí me lo permites todo. Y eso que te caigo gorda. ¡Gordísima! ¿Ves como eres un imbécil? Me parece que tienes razón. Claro. Y estoy pensando que a lo mejor doy una conferencia y le digo... Guardes su palabra ya. Mira lo que has hecho. Recógela, por favor. Yo si me agacho me caigo. Claro que la recojo. Eso cuesta dinero. No. A ver. Que no se pierda ninguna. Vete a la porra. ¡Ay! ¡A lo bestia! ¡A lo bestia! ¡A lo bestia! ¡A lo bestia! Quatro angelitos tenen mi cama. Cuatro angelitos, por si el puedes quedar. ¡Suscríbete!